Y de hecho... ¿Cualquiera puede ser campeón en México? Casi cualquiera. Sí, casi cualquiera. Casi cualquiera, porque Mazatlán, Puebla, cuánto tienen que no... Juárez, Tijuana, San Luis... Creo que de los que pusimos en esta tabla, sí cualquiera podría aspirar al título. En esta tabla sí, dependiendo, te digo, hay apartados. Los obligados, lógicamente, por la nómina que tienen, están obligados a ser campeones. El caso de Monterrey, que es la mejor nómina que se tiene, le sigue Tigres, América, Cruz Azul. Cruz Azul, ¿por qué han obligado? Ubíquenme un tantito. Por la cuestión de la nómina, Juan, son nóminas que son grandes y que ellos se cuecen aparte. Ellos sí están obligados, o sea, lo que tú dices de los medios nacionales que ponen a la América ser obligados, yo siento que ellos también tienen que nombrar a un Monterrey, a un Tigres, y en este caso también a Cruz Azul en ese combo, si lo queremos llamar así. El otro es el Santos, que nos han dicho que es la quinta mejor nómina de México, el caso de Toluca, que ahora sí ha invertido muy bien y que tiene esa necesidad de ser campeón. Sí, desde el 2010, después no levanta la copa. De 12 años, entonces ahí sí yo creo que después de estos cuatro de arriba, Toluca sí está obligado a ganar el título de la Liga Mexicana. Y los otros equipos, por ejemplo, un Santos, que ya lo decía que es la quinta nómina, un Pachuca que ha trabajado bien, y el caso de León, la Chivas siempre lo van a catalogar así de obligado por la historia, por todo lo que ha generado, por ser popular. Pero no tiene obligación de ser campeón. Porque no tiene plantel, no tiene plantel, y aunque les duela a los Chivas y a los dueños, no tienen dinero, no tienen dinero para invertir, para competirle a un América, a un Tigres, a un Rayados, en ese sentido. Entonces, obligados no están. Para mí no. Tiene mejor plantel Santos que Chivas, por ejemplo. Para mí, y lo curioso en esta gráfica es que podemos ver, creo que no vamos a discutir nadie que año con año, o al menos en los últimos años, estos cuatro de arriba son los que salen siempre como los nombres obligados a un título, o los favoritos, si así lo queremos poner. Pero pensando en los necesitados, en el renglón de los necesitados, tenemos a tres equipos que son históricos en torneos cortos, como Toluca, Santos y Pachuca, que para mí son más históricamente hoy en día que lo que son Pumas y Chivas, que se sostienen dentro de su falsa grandeza. Y meten esa bolsa a Cruz Azul también, a pesar del campeonato. Bueno, pero es que Cruz Azul, de alguna manera, tiene mi respeto, porque ha sido un equipo competitivo, ha sido un equipo más regular en torneos cortos. No se le ha dado el título, pero creo que ha tenido épocas donde ha sido uno de los firmes candidatos, torneo tras torneo, ya que la sal se les pasó, ya es otra cosa. Pero creo que de esta gráfica de necesitados, creo que yo pondría más como favoritos, y ya nos vamos a la cuestión de favoritos, a un Santos, a un Pachuca y a un Toluca, por encima de Chivas y Pumas, que te juegan bien un torneo cada 20. A ver, me parece muy bien la sectarización que hicieron con el calificativo. Ahora voy a disectar un poquito más. Pumas y Toluca hace 15 torneos que no son campeones. Sí. Sí, entonces, más que necesitados, hasta yo los cambiaría a obligados, porque hace mucho que no eres campeón. Pero... Y si lo ha sido. Sí, en ese sentido, sí. Si lo vamos a hacer por la necesidad de ganar un título... Actualízate en el reglón de ser campeón. Sí, tienen que ser obligados. Pero le podemos exigir, por ejemplo, a una plantilla como Pumas, que es modesta, el título, por más de que... Sí, yo entiendo que tiene mucho tiempo que no lo ha jugado. Es que es el famoso de los grandes, y ahí está parte de las mentiras de ellos. Por la grandeza. Sí, ahí están las mentiras de ellos. A ver, ¿dónde está tu grandeza si hace 15 torneos no eres campeón? Y ahí también nos iríamos con las Chivas, ¿no? Que Chivas todavía lo ponen, todavía no hay un escalón por encima. Obviamente. Que está mal puesto. Está mal puesto. Está mal puesto y que eso lo tenemos que entender todos. O sea, entiendo... Quítale el escudo a Chivas y es un equipo mediocre. Es un Mazatlán si lo quieres ver así. Sí, ándale. En un sentido. O sea, quítale los títulos y es un Mazatlán.